Buenas tardes familia, estamos aquí hoy con Eduardo de Cobos, tirador de competición por IEPSC e instructor de tiro de armas de fuego. Muchas gracias Eduardo por compartir esta tarde conmigo. Nada, a ti Tomás por ofrecerme la oportunidad de estar aquí, de charlar un poquitito y de hablar un poquito de este apasionante mundo del tiro práctico de los recorridos escuros. Hay muchas cosas que charlar esta tarde y como todo el mundo me gusta empezar por el principio. ¿Cómo Eduardo de Cobos decidió empezar en el tiro IEPSC? Pues mira, era el año 1989 más o menos y los recorridos de tiro vienen a España. Tengo unos amigos de aquí de Tenerife que habían ido a Estados Unidos, uno de ellos era Teodoro Ríos, que traen los recorridos de tiro a Tenerife. Mi padre era inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, era el jefe de armamento y tiro para las Islas Canarias y era aficionado al tiro de toda la vida. Él había sido campeón de España de tiro de combate, había sido campeón de España de tiro, una especie de tiro intuitivo que había antes, que se quitaba desde la cintura y tal. Entonces mi padre era un apasionado del tiro, incluso antes de ser policía, igual que yo. Y cuando aparecen los recorridos de tiro, automáticamente mi padre le pone el punto de mira a los recorridos de tiro y empieza a practicarlo. Yo tenía 14 años en aquella época, 13 años. Yo tenía 13 años y entonces, bueno, mi madre le dice a mi padre, ¿por qué no llevas al niño un día al campo de tiro? Y que tire, porque yo tiraba con escopetas de balines, lo que había en aquella época. Porque la PR-15, no sé si te acuerdas de una Gamo que se abría y disparaba. Sí, me acuerdo. Sí, pues bueno, yo lo hacía tan rápido que rompí tres. Después de que mi padre le decía al de la armería y le decía, no, es que esta salió mala otra vez. Y a la tercera, la tercera, me dijo, monta más despacito. Aquellas armas no estaban hechas para nosotros. Entonces, voy un día al campo de tiro, hago una competición del único club de tiro que había en aquella época en Tenerife, que era el club frontera. Y fue uno de los primeros pioneros de los recorridos de tiro en España, en el club frontera. Gracias a esta, digamos, esta información que vino de Estados Unidos, gracias a Teodoro Ríos, que era director de cine, trabajaba mucho en Cuba, viajaba para Estados Unidos. Entonces, se enteró de que se estaba moviendo algo nuevo en Estados Unidos y estaba dando muy fuerte, que era el UPSA, lo que los americanos llaman el Practical Shooting. Y se creó la asociación americana, la United States Practical Shooting Association. Y empezaron con el tiro práctico, que realmente se puede decir que es la madre de la IPCC, la UPSA. Y por medio de mi padre, que me llevó al campo de tiro aquel día y vio que aquello se me daba, era rápido, era seguro, disparaba bien. Y ya gracias a la experiencia con los balines, las cosas como son, pues empecé. Empecé a practicar los recorridos de tiro y la verdad es que cada vez me gustaba más. En aquella época había poca información. Cuando venía alguien de Estados Unidos y traía un... Era el sistema beta, beta max o beta, algo así. Pero aquí teníamos el VHS, los vídeos, y ahí tenían el sistema beta. O sea, pues había que pasarlo al VHS y cuando alguien venía con un vídeo de eso, de los nacionales americanos, aquello era como, vamos, ¡guau! ¡Madre mía, qué pasada! Y ver a los tiradores de aquella época, a Todd Jarrett, ver a Jerry Barham, ver a Jethro Dionisio, a Rob Leyssen, todos aquellos eran los mejores del mundo, pues verlos en vídeo era un lujo. Y aquellos vídeos yo los veía hasta que ya estaban desintegrados por el rotor del vídeo, ¿no? Los analizaba de arriba a abajo, los veía. Brianinos también, eran muy buenos. Bueno, leyendas del tiro de aquella época. Y con eso empecé. Empecé así, gracias a mi padre. Sí, tengo aquí la chuleta. Que empezaste, digamos, a empezar a tirar con tu padre en el 90, 92 aproximadamente. Sí, en el año 89 yo fui, año 89 o 90, fue la primera vez que fui a la península a tirar a Valdemoro. Fue la primera competición que hice fuera de Tenerife. Y me acuerdo que a la final del shoot-off que se hacía, fueron dos tiradores, uno alemán y otro norteamericano, que con el tiempo pude vivir con ellos y aprender de ellos. Entonces, es gracioso porque ahora acabo de caer en la cuenta que aquel shoot-off que tanto me impresionó entre Fran García de Estados Unidos y Betterman, Eriber Betterman de Alemania, que ganó Betterman, al final ganó el alemán. Aquellos dos fueron mis profesores con el tiempo. Pude ir a Alemania, estuve con Betterman, estuve viviendo en su casa, entrené con él, me enseñó muchísimo. Y también estuve en Florida con Fran García en su campo de tiro. Y también trabajé con él, di cursos con él y aprendí muchísimo de él. Así que esa fue la primera competición a la que asistí. Fue en el año, yo no sé si fue en el 89 o el 90. Creo que fue en el 89. Y en el 90 fue el primer campeonato de España al que yo fui, que triaba como junior. Era otra época. Los menores de edad podían disparar. Y yo tenía, pues eso, 13, 14 años. Sí, digamos, el reglamento de armas todavía, digamos, estaba todavía por hacerse. Creo que no estaba dividido todavía por A, B y C. Estaba, digamos, estaba todavía consolidándose por así decirlo. Sí, efectivamente. Hubieron un montón de cambios que a mí me cogieron, pues, siendo un adolescente prácticamente. Yo prácticamente no me enteré de casi nada. Yo de repente me vi que tuve que sacar la licencia de armas cuando cumplí los 18, pero yo ya va cuatro años, estoy parando. Hablemos de tu primera competición de IPSC. Que la hiciste, si no recuerdo mal, en el año 97. La primera de, te refieres, el primer campeonato de España que gané en el año 97. El primer campeonato absoluto, sí. El primer campeonato absoluto fue en el año 97. ¿Cómo fue ese campeonato? Había, pues, mira, fue en Gran Canaria, en el club de la, en el club que hoy se llama de leñadores. En el club de los leñadores tiene un club fabuloso allí en el barranco de las Majadillas. Y la verdad es que le guardo bastante cariño porque haber ganado el primer campeonato de España, haberlo ganado en mi tierra, pues, es un lujo, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época había nada más que Open y Standard, es decir, nada más que habían dos categorías. Manuel Gañán, de Baleares, ganó en Standard y yo gané en Open. La escuadra de Open aquello era exagerado, había tiradores muy veteranos, estamos hablando de hace, bueno, pues, 20, casi 26 años de aquello. Estaba Juan Carlos Ballestero, estaba Nazario Castrillo, estaba Seferino Massif, estaba Pilar Guijarro, su marido también estaba, José Luis Barrayo. Y habían tiradores de Open muy buenos, muy bregados. Y a mí me cogió y me echó una mano y me encauzó, o podemos decir que me agarró los estribos Diego Cruz. Y con Diego Cruz y de la manita de Diego Cruz, pues, pues, gané el primer campeonato de España. Y la casualidad es que en ese primer campeonato de España también vino Frank García de Estados Unidos. Estaba con nosotros en casualidad también antes que lo nombramos. Y para mí, bueno, pues, aquello fue muy emocionante. Yo tenía, no sé si, 10 o 20 y pocos años, 21 años a lo mejor podía tener, no recuerdo. Era un niño, prácticamente. Te has presentado prácticamente a casi todos los campeonatos de España de IPSC, desde el 97 hasta el 2016, tengo por aquí. Pero hay dos años que no te has presentado, creo que es el 2001 y 2015. Sí, correcto. Un año no me presenté porque estaba haciendo el servicio militar. Estaba haciendo el servicio militar y estaba también, estaba por un lado haciendo el servicio militar y por otro lado estaba opositando para la policía. Entonces, ese año no me pude presentar. Y tampoco me presenté en el 2015 porque ese año no había ninguna cosa interesante para, digamos, para formar parte del equipo nacional. Y yo estaba trabajando, si no recuerdo mal, estaba trabajando en Rusia. Sí, creo que estaba en la República Checa o en Rusia. Estaba para el norte de Europa. Y estaba dando clases ahí, estaba dando formación y al final no me cuajó bien. Entonces, el primero que me perdí tiraba en Open y ganó en Paz Descanse Jorge, Jorge Ballesteros. Y en el otro, en el 2015, que ya tiraba en producción, ya lo ganó José Vicente Pérez Vaz. De aquí también de Tenerife. Amigo, compañero y he entrenado con él y hemos hecho muchísimas competiciones juntos. Un gran tirador. Sí, un gran tirador. De hecho, él estuvo conmigo en todo Neribert, en Alemania. Estuvimos entrenando juntos, aprendiendo. Y luego, a ver, formó parte conmigo del equipo nacional cuando conseguimos la medalla de bronze en el campeonato del mundo también. Muchísima experiencia junto, José. ¿Qué le hablaremos de ello? ¿Primer campeonato del mundo, por así decirlo, que haces bronze en el año 2004? En el primer, el campeonato del mundo no. A ver, el primer campeonato del mundo que hice fue, ese fue en estándar. El primero fue en el año 99 en Filipinas, que tiraban Open. Tiraban Open. Y hice décimo del mundo, la primera vez, que tiraba un mundial en el año 99 en Filipinas. Y en el 2004 fue el mundial, si no recuerdo mal, en Ecuador. En Tabor, si no recuerdo mal. Hice cuarto puesto, correcto. Hice cuarto puesto. La verdad es que tuve mala suerte con el arma. Se me cayó la retenida en un stay. ¿Cómo fue ese campeonato? Ese campeonato estuvo lleno de trabas por el problema. A mí, el calibre 40 todavía no estaba perfectamente, digamos, pulido como para competir. Le daba muchos problemas en aquella época. Pero claro, era la única manera en estándar de tirar con factor mayor. Ir a un campeonato del mundo con factor menor era algo que nadie se planteaba. Pero la verdad es que si hubiese ido a ese campeonato del mundo en factor menor, probablemente hubiese conseguido mejores resultados. Porque, por ejemplo, en ese campeonato, Juan Carlos Jaime, mi compañero de equipo, quedó tercero. Si no recuerdo mal, tercero del mundo. Yo quedé cuarto. O él quedó segundo o tercero. Y una semana o dos semanas después, yo ya agotado de los problemas que daba Calvary 40, le gané a él el campeonato de España en Lérida. Entonces, me di cuenta que con el 9 milímetros y con factor menor se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Tal y como estaba demostrando, por ejemplo, a día de hoy, Rubén, Rubén Grados, Rubén Amador Grados, que es de Gran Canaria. Y ha ganado todas las Copas Presidentes de este año, tirando un factor menor. Y ha quedado su campeón de España en el campeonato de España de Galicia de hace dos meses. Entonces, si haces muchas alfas y tienes mayor capacidad de munición en el cargador, aparte de que la relevación del arma es mucho menor, con factor menor, con 9 milímetros, que con un calibre 40, se pueden dar un buen susto. También, bueno, un caso ejemplar también fue el año pasado, que el tirador brasileño Gastón, Gastón Varela, gana el campeonato panamericano con factor menor. O sea, gana un nivel 4 con factor menor. O sea, se puede hacer muchas cosas con factor menor. O sea, yo en ese campeonato de Ecuador, ¿de Ecuador, Eduardo fue? ¿Ecuador o fue Bali? No, fue Ecuador, sí, fue Ecuador. Del 2004, si hubiese apostado por el factor menor, por el 9 milímetro, el arma no me ha deseado ningún problema, ninguna interrupción y hubiese conseguido seguramente un resultado menor. Hablamos de la siguiente, digamos, competición más grande que has tenido, que era el año 2010 en Belgrado, que haces oro, si no recuerdo mal. Sí, correcto. En el campeonato de Europa, en Belgrado, en Serbia, gané mi primer campeonato de Europa absoluto, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese campeonato? Bueno, aquello también fue un sueño. Es decir, yo no tenía medios para competir fuera. Estaba trabajando en la policía y salir a competir fuera era muy caro, no había sponsorización ni nada. Entonces, yo lo que hacía era sacar cuentas, hacía una regla de tres entre los tiradores europeos y los españoles que salían fuera para ver las posibilidades que tenía. Yo me di cuenta que tenía posibilidades de ganar o de conseguir el podio. Cuando gané, para mí fue una grandísima sorpresa y una grandísima alegría. O sea, era la primera vez que un español ganaba un campeonato de Europa. Y bueno, yo qué sé. Bueno, de hecho, no. Ganamos. Juan Carlos Jaime ganó en estándar y yo gané en producción. Hubieron dos oros ese año para España. Y no sé si Jorge Ballesteros también ganó en Serbia. Puede ser que sí. Juan Carlos Jaime, seguro. Juan Carlos Jaime ganó en estándar y yo gané en producción. Y la verdad es que, bueno, para mí ganar el campeonato de Europa me abrió muchísimas puertas. Fue un antes y un después. Fue un punto de inflexión totalmente de ganar un campeonato de Europa. Es la competición más dura que es de nivel 4, ¿sabes? Y ya hablemos de la siguiente que has tenido también más grande, que creo que fue en Francia, en el año 2016, si no recuerdo mal. Sí, correcto. En Francia. ¿Y también hiciste oro? Sí, no, bronce. En Francia hice bronce en el campeonato del mundo. Conseguí el bronce también. Sí, a ver, conseguir, estar entre los tres primeros en un mundial, eso, subirte a un podio, eso no tiene palabras. Entre el primero y el tercero no había diferencias. ¿Cuánta diferencia hubo, digamos, de puntuación? Fueron exactamente, si no recuerdo mal, entre el primero y el tercero, que era yo, 19 puntos creo que había. 19 puntos. Cuando te pegas una semana de competición y hay 3.000 puntos en juego, 19 son de risa. Son de risa. Y si no vemos nada, estamos hablando de un 0, algo por ciento. Yo creo que de al 99 por ciento, entre el tercero y el primero, solamente no había un 1 por ciento de porcentaje. Muy pegado. Así que bien, contento, desde luego. ¿Cuál ha sido tu competición más dura? De todas las que has hecho, ¿cuál es la que realmente te ha costado ganar? Bueno, el año que gané la Copa del Mundo de Xtreme, en la Copa del Mundo de Xtreme, son varias competiciones que se venían haciendo antes de la pandemia. Se venían haciendo en República Checa, 30 stage, eran tres días, 10 pruebas por día. Se hacía en Ekaterinburgo, en Rusia, y se hacía otra en Tailandia. Hoy por hoy se está haciendo una cuarta en Estados Unidos, y no sé si hay una en Polonia también que está incluyendo también. Pero bueno, en aquel año la Copa del Mundo de Xtreme eran tres competiciones, en total 90 stage. Bueno, pues ganar la fase de República Checa creo que ha sido la competición más dura de mi vida. Era en 10 stage diarios, hacía un calor horroroso en aquella localidad centroeuropea, nada que ver con el tiempo que tenemos aquí en Canarias. Y sin duda ganar aquella competición que me dio la oportunidad de ganar la Copa del Mundo fue la más dura. Porque sabía que podía ganar la Copa del Mundo, sabía que las posibilidades que tenía, creo que eso me metió un poco más de estrés todavía. El calor y el hacer tantas pruebas diarias me agotaron. Terminé el último día, que si hubiese tenido que hacer un día más de competición, no sé, bueno, seguramente también cuando uno termina, cuando uno termina la cabeza y dice, bueno, ya terminaste, te puedes caer. Pero me di cuenta de que necesitaba mucho más entrenamiento al aire libre, mucho más entrenamientos exteriores y que las competiciones son muy duras, sobre todo cuando estás tantas horas a la intemperie con ese calor tan extremo. Esa sin duda. Y creo que fue en el 2016, puedo ser, o 2018, antes o después del Mundial. No me acuerdo ahora. Son tantas competiciones ya. Son tantas que no llevan dos días. Son 35 años ya dedicados al tiro práctico, o sea, llevo más horas de vuelo que... Ahora hablaremos de ello. ¿Y la competición que te ha dolido más perder? Que hayas dicho, la podía haber ganado esta, pero me he quedado fuera. Bueno, la que hablamos antes, el Mundial, sin lugar a dudas, el Mundial. Tú piensas que en el Mundial, en el primer stage del primer día, a mí el árbitro me aplica un error de procedimiento y era un ejercicio de 130 puntos. Un ejercicio grande. El árbitro dice que yo abro con el codo una ventana y se tiene que abrir con la mano. Entonces el árbitro me pone un error de procedimiento. A partir de ese error de procedimiento, automáticamente... Claro, yo tengo mi programa y en el teléfono llevaba mi programa, el Practic Score, ¿no? Y iba calculando... No, IPCC Score. Y yo iba calculando los porcentajes, iba calculándolo todo. Entonces, cuando termina la competición, yo me quito el error de procedimiento que me puso el árbitro el primer día, en el primer stage, y quitándome ese error de procedimiento, yo gano el campeonato del mundo. Esa fue la que más me dolió, porque fueron dos años muy duros de entrenamiento. Ese año solamente, el año del Mundial, yo hice casi 140.000 disparos en competición. Perdón, de entrenamiento. Nunca he hecho tantos disparos. Hice 140.000 y rompí varias pistolas de las que usaba en aquella época, de otra marca. Rompí cuatro, de hecho. Y fueron muchas horas, fueron muchos sacrificios, fueron muchas horas para que llegues el primer día. En el primer stage, te apliquen un error de procedimiento. El árbitro y la organización no aceptan el vídeo que tú presentas. Hay un vídeo donde se ve perfectamente que yo no doy con el codo a la ventana. De hecho, analiza la situación. Si yo le doy con el codo a una ventana para abrirla, estoy rompiendo el ángulo de seguridad con el arma casi seguro. Entonces, el árbitro no vio que te leí tan rápido con la mano que él pensó que cuando yo me enfoqué al lado... Sí, digamos que entraste con el codo y luego... Exacto, él pensó que yo había entrado con el codo. Entonces, lamentablemente no aceptaron el vídeo porque no era un vídeo oficial, era un vídeo de un amigo que me estaba grabando del equipo o de alguien de la escuadra, no me acuerdo. Estábamos tirando con los finlandeses, con los brasileños, estaba España. Éramos cuatro, tres equipos nacionales. Alguien me grabó, me enseñó el vídeo y se veía perfectamente que yo no había dado con el codo. Pero así es el deporte, así es el deporte. ¿Cuántas veces no hay un partido? A ver, me lo invento. El final de la Copa del Mundo también llega el árbitro, dice que es penalti. Hay 150.000 espectadores en el campo de fútbol, más 80 millones de espectadores en la televisión. Todo el mundo ha visto que no es penalti. La vida dice que es penalti y se tira el penalti. Y bueno, ahora están con las cámaras y tal, y está la cosa un poco más fina. Pero hace 10 años... ¿No ha vuelto a tener, digamos, ese problema de arbitraje, por llamarlo de alguna manera? Bueno, el factor, como yo lo llamo, el factor RO, que es el Ranch Officer, a veces el factor RO es positivo y a veces el factor RO es negativo. Últimamente, sí es verdad que los Ranch Officers cada vez están más preparados, tienen más formación, pero siempre, lamentablemente, siempre está el fallo humano. Entonces, se ven cosas injustas. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, no he tenido más problemas como ese, porque para mí ese ha sido el problema mítico de mi carrera. O sea, era un campeonato del mundo, el primer día, en el primer stage, sin saberlo, que lo había perdido, que ya era tercero en ese stage, sin saberlo. Porque, claro, luego el intentar recuperar eso, el hacer la reclamación, el que venía al Ranch Master a hablar conmigo, al hacer toda esa reclamación, a nosotros no tener a un encargado de equipo que se encargase de todo eso, toda esa labor burocrática la tuve que realizar yo solo. Entonces, eso era mientras estaba haciendo el briefing del siguiente ejercicio. Y mientras me preparaba para tirar el siguiente ejercicio, me esperaba el Ranch Master para comentarme una cosa. Y luego estaba haciendo el briefing y me llamaban, mira, Eduardo, ¿para qué vas para acá? Y la reclamación me duró toda el área de aquel día. No solamente el error de procedimiento que me pusieron, sino toda la desconcentración que me produjo el hacer la reclamación de algo que yo veía totalmente justo y que no había más que ver el vídeo para decir, tienes razón. Pero no querían ver el vídeo. En aquel momento, el vídeo aquel no valió. Pero bueno. ¿Ibais a los mundiales, digamos, sin representante, por así decirlo? Digamos que erais tú, tus dos compañeros de escuadra, los que ibais al mundial, ¿no? Sí, éramos tres. ¿No había nadie, digamos, para dar la cara, en plan logística, habitaciones, todo eso? ¿Estabais solos? A ver, normalmente suele ir un delegado de equipo con nosotros. El delegado de equipo se encarga de todas las cosas que puedan suceder. El año pasado, por ejemplo, en Tailandia fuimos con un delegado de equipo, hizo una labor estupenda, la verdad, fabulosa de control del equipo. Nuestro amigo Juan, muy buen profesional. Fui con él, junto con él, a la Asamblea Mundial también. Él fue como representante de España. Yo fui a llevarle una mano. Y este año, sí, la verdad, es que en Tailandia, en el mundial, la verdad, es que estuvo la cosa bastante bien controlada. Pero en campeonatos anteriores, la cosa ha estado un poquito dejada de la mano de Dios. Y los equipos han estado disparando sin ningún delegado, sin ningún asesor. Y siempre es importante tener a alguien que controle bien el inglés y que se sepa bien el reglamento. Las dos cosas. Es importante. Pero la verdad es que no lo hemos tenido. No lo hemos tenido decentemente, no salvo el año pasado. El año pasado ya la cosa cambió un poco y supongo que para este año, para el campeonato de Europa, que el delegado de equipo va a ser Alberto Castrillo. También vamos a tener un buen poste para agarrarnos en caso de cualquier reclamación. Y que no tenga que el competidor sufrir las inclemencias de la burocracia de una reclamación mientras está compitiendo. Imagínate. Es que eso, el desgaste emocional que te produce, eso es impresionante. Bien, hablemos de las competiciones, porque mucha gente a lo mejor empieza a escuchar parámetros altos, bajos, todo el tema de abrir ventanas con coda, a lo mejor no lo entienden. Para que me expliques qué es un campeonato de IPSC, digamos, vamos a empezar por el nacional. ¿En qué consiste un campeonato de IPSC realmente? Vale, un campeonato nacional normalmente consiste entre 18 y 24 pruebas, más o menos. Las pruebas suelen ser todas distintas, no hay un ejercicio que se repita. Normalmente, en un campeonato nacional vas a tener un ejercicio donde vas a tener que usar solamente tu mano hábil y un ejercicio donde solamente vas a tener que utilizar tu mano de apoyo. Y a partir de ahí, pues te puedes encontrar ejercicios más largos, ejercicios más pequeños, entre 9 disparos, 12 disparos, ejercicios de 28, 30, 32 disparos. Con diferentes dificultades. En cada prueba, cada prueba es individual y te da una cantidad de puntos de manera individual. Cuanto más grande es la prueba, más puntos vas a recibir por ella. Y la idea, o lo ideal, es conseguir hacer cada prueba en el menor tiempo posible y con la mayor puntuación posible. Es decir, el factor tiempo y el factor punto son las dos variables que juegan en este deporte. Cuanto mayor sea el factor punto y más pequeño sea el factor tiempo, más grande será el resultado que sale de la división de los mismos. Entonces, lo que se busca es eso. Máxima puntuación en el menor tiempo posible. Es un deporte, la verdad, que es bastante apasionante. Es un deporte muy interesante que nunca, nunca terminas de dominar. Porque, dependiendo de donde vayas, del país que vayas, incluso en España, dependiendo de la comunidad a la que tú vayas a competir, te puedes encontrar diferentes ejercicios, con diferentes tonos, diferentes sabores. No hablemos ya de si vas a Estados Unidos o si vas para el otro lado, para Rusia, o si vas al centro de Europa. Entonces, los ejercicios tienen diferentes sabores. Cada casa le gusta darle su toque, digamos, porque hacer ejercicios dinámicos siempre, de movimiento, a cada casa le gusta, digamos, darle su toque. Sí, correcto, correcto. Y es un arte. Hacer ejercicio es un arte. Que los tiradores puedan disfrutar de ellos y a la vez competir es un arte. Hay ejercicios que son muy lentos, que son muy casposos, con blancos, con muchas tarjetas penalizables, que son los non-shoot, tarjetas muy lejanas, que hacen los ejercicios muy lentos, muy casposos, con poco dinámicos, ¿no? Que también hay que tenerlos, cuidado, que también hay que tener ejercicios de ese tipo. Pero no puede ser la tónica. Tiene que haber un equilibrio entre la velocidad y la precisión, que son los dos factores, junto con el factor de potencia de las armas, lo que determina el IPCC, lo que determina los recorridos de tiro y las pruebas de recorridos de tiro. De hecho, el latinismo que sale debajo del símbolo del IPCC, que es DVC, viene a significar diligente y biscelerita, que es potencia, velocidad y precisión. Y sobre todo, digamos, la marca de la casa del IPCC, ese movimiento continuo que tiene, disparar movimiento del cuerpo, nunca quedarse quieto, no quedarte a apuntar tiro agrupado, como podríamos llamarlo. Entonces, esa marca de la casa del IPCC es lo que se busca. Sí, correcto. Todo lo que puedas disparar en movimiento, es decir, el espacio es tiempo. El tiempo es movimiento. Todo lo que puedas ganar en movimiento y que puedas disparar en movimiento es espacio que gana. Todo ese espacio que gana es tiempo. Y los tiempos son puntos. Hablemos de dinero. No te voy a decir lo que cobra por campeonato, pero ¿se puede ganar uno la vida compitiendo en el IPCC? Sí, perfectamente. Perfectamente. En las condiciones en las que yo tengo, a ver, depende de cada... Digamos que no tienes otro trabajo detrás ni nada. Solamente IPCC. 100%. Bueno, si estamos hablando solamente de competir y no estamos hablando de formación, porque yo combino las dos cosas. Por un lado compito y por el otro lado doy formación. Entonces, con esa combinación es la con la que yo vivo, de lo que yo trabajo, de la combinación de la formación y de la competición. Solamente de competir... Yo creo que ni siquiera los profesionales en Estados Unidos se limitan solamente a las competiciones. ¿Vale? Porque si es verdad, yo tengo unas primas, dependiendo del puesto que consiga, primero, segundo, tercero, y dependiendo de la competición, tengo unos ingresos. Y luego tengo un sueldo fijo del sponsor, ¿no? Que da igual lo que haga, que siempre lo voy a tener. Pero para poder vivir de eso, solamente de la competición, es complicado. Tendrías que estar en un país como Estados Unidos y prácticamente estar compitiendo todos los fines de semana, lo cual es bastante duro. Lo cual es bastante duro, porque no solamente se trata de ir a competir, sino se trata de prepararte para cada una de esas competiciones. Entonces, yo creo... A ver, igual se puede, pero no creo que sea una cosa que puedas alargar en el tiempo. A lo mejor le puedes dedicar... Venga, me voy a Estados Unidos, voy a dedicarme a esto y voy a estar en esto dedicado dos años. ¿Vale? O tres. Hay que aderezarlo, por ejemplo, redes sociales, formación, intentar, digamos, dar seminarios, tal, para intentar desvincular un poquito esa imagen para poder luego, digamos, conseguir una jubilación cuando deje de competir, por lo demás, de una manera. Sí, total. Hay que buscar la formación, es el punto perfecto. Porque dar formación no te desgasta tanto como el estar compitiendo. ¿Vale? ¿Es fácil conseguir el sponsor dentro de la IPSC? Digamos que estamos pegando tiros, por así decirlo. ¿Es fácil? Sí, lo que pasa es que si es verdad que tienes que hacer una apuesta inicial en ti. Es decir, tú quieres conseguir sponsor, tú tienes que hacer una apuesta en ti. Es decir, tienes que conseguir un arma y tendrás que pagártela tú. Tú tendrás que invertir en munición, tendrás que invertir en tiempo para entrenamiento. Y luego, una vez que hayas conseguido esos tres factores, los hayas unido, tengas el factor tiempo, el factor munición, armas y tal, y empiezas a competir. Si es verdad que en cuanto consigas unos buenos puestos a nivel nacional, en España solamente, seguramente te aparecerá un patrocinador de armas. A partir de ahí te aparecerá un patrocinador de temas de funda, temas de gafas, poco a poco, ¿sabes? Es complicado, pero no es difícil, no es difícil. Ayudas siempre se consiguen. Y los buenos, todos los tiradores buenos en España prácticamente, todos los top 5, top 5, top... Sí, entre los 5 primeros de cada modalidad, por lo menos lo que viene siendo Open, Standard, Production, Production Optic, todos tienen ayudas de patrocinadores normalmente. A ver si se han sabido mover bien, más o menos. Por lo menos, sí, los 5, 3 primeros tienen que tener o deben de tener alguna ayuda seguramente. También hay que moverse. Es un mundo muy competitivo. Hay gente que no tiene un currículum que digas tú, oye, pero se saben vender. Y hay gente, por otro lado, que tiene un buen currículum, pero no se saben vender. Entonces... El mundo de las redes sociales. Correcto, es correcto. Yo, vamos, yo no usaba el Facebook a nivel de poco más que por poner alguna cosa. Y ya fue cuando firmé con Beretta, cuando me dijeron que tenía que tener un poquito más de, digamos, de vida en las redes sociales. Y me propusieron Instagram, ¿no? Me dijeron que tenía que tener un Instagram. Vale, pues puse el Instagram. La verdad es que tampoco le doy demasiada importancia, pero sí es verdad que se mueve mucho con las redes. Se mueve muchísimo. Hombre, Instructor Cero es bueno tirando, pero obviamente sus vídeos, cuando se hicieron famosos realmente y que salió conseguir esos cuatro tiros en 0,8... Sí. Vende bastante. Claro, claro, claro que vende. Claro que vende. Subir vídeos de ese tipo siempre vende. Yo tengo un vídeo, y lo demás que son vídeos que son relativamente... Sí, uno de los vídeos más famosos que tú tienes son, por ejemplo, el trabajo de un Seiko que tiene de intercambio de armas, arma dominante, con arma de apoyo a una mano, cambio cada grado y demás, que se nota el trabajo que hay detrás. Sí, sí, tengo vídeos de eso. Tengo un vídeo de 12 platos a 12 metros, también en 3 segundos, 3 y algo, que son vídeos que haces entrenando. En ese caso estaba con unos amigos y, bueno, venga, vamos a ver quién lo hace más rápido. Y uno me grabó y salió ese vídeo, y ese vídeo se hizo viral también. Vídeos de platitos que suelen ser bastante... son blancos reactivos, le das y caen, ¿no? Pero realmente, realmente el esfuerzo no se ve porque luego cuando compites tienes que ir a otro nivel. Cuando compites la película cambia mucho que cuando haces un vídeo para ver el tiempo que tarda en hacer un desenfunde. Se ponen, lo haces 30 veces y subes a... el que hiciste es más rápido y ya está. Y ahora todo el mundo se piensa que hace un desenfunde en 0.60. A ver, no. O sea, hubo uno de 1.60, ¿vale? Pero los demás, pues están en 0.90, un segundo, lo que sea. Pero bueno, es lo que tú dices, es lo que vende, es lo que vende, es lo que vende. ¿Cómo te preparas psicológicamente para los campeonatos? Bueno, hay un factor importante cuando vas a una competición o vas a un campeonato y es si has estado ya en ese campeonato. Yo tengo mi libro de bitácora personal, ¿no? O sea, si he estado en ese campo de tiro, si he participado en un campeonato parecido en ese campo de tiro, etc. Entonces, con mi libro de bitácora y con las notas que he anotado, pues ya voy preparándome mentalmente para la situación. Me voy preparando para el escenario, ¿no? Para la situación que me voy a encontrar ahí, para la luz que voy a tener ahí, para el calor o la temperatura que voy a tener ahí. Para la gente que me voy a encontrar también. Pero sobre todo, yo creo que uno de los puntos más importantes de la preparación psicológica, pero además de cualquier deportista, aparte de esta especie de visualización que yo hago, es hacer una visualización directa de la competición. Una visualización exacta de ese campeonato en particular. Si es un campeonato de Europa, si es un campeonato del mundo, si es el campeonato de España, lo que sea. Hacer una visualización directa y una visualización positiva de eso. Entonces, busco crear una actitud positiva y muchas veces visualizo desde el momento en que salgo de mi casa y hago todo el viaje. O sea, me proyecto todo el viaje, cómo va todo rodando de una manera correcta y sobre todo intentando crear unas buenas energías, una buena actitud mental para que luego todo fluya de una manera más correcta. Luego, eso a nivel global, como si estuviésemos viendo la competición en segunda persona, detrás de la burbuja. Y luego está dentro de la burbuja. Cuando tú estás dentro de la burbuja, es esa preparación psicológica más específica de lo que vas a hacer, del acto deportivo. Es una preparación. Ya estoy dentro de la burbuja y me preparo para dar lo mejor de mí mismo en esa competición. Sacar lo mejor de mí y mantenerme en mi punto de competición. No intentar ir por encima de mis posibilidades ni tampoco por debajo de mis posibilidades, sino mantenerme en un punto donde no fuerce la máquina y pueda cometer errores, o donde pierda tiempo o puntos por intentar ir demasiado controlado. Entonces, esas dos, digamos, secciones, esas dos partes de la competición, sería lo que podríamos englobar como lo que yo considero el entrenamiento mental, el entrenamiento psicológico para una competición. El entrenamiento global, la visualización global de todo lo que puede englobar una competición. Y ya te digo, desde el momento en que salgo de mi casa hasta la entrega de trofeos, o sea, que ese momento acaba la competición, ya creo a una visualización positiva de todo eso. Ya con todos los años, con toda la experiencia que tengo, pues prácticamente es sencillo. Al principio costaba mucho, costaba mucho que de otras visualizaciones. Y luego, esa visualización directa del acto deportivo, de buscar ese máximo rendimiento en cada una de las pruebas en que consiste ese campeonato. Entonces, todo eso se trabaja, pues, tranquilamente, en la tranquilidad de tu casa, meditando, trabajando mucho la respiración también, intentando interiorizar todo, tu respiración, tu pulso, trabajando también mucho, pues, todo. Sentirte a ti mismo, intentar sentirte a ti mismo, porque al final, cuando estás en una competición, tienes que controlar tres, digamos, tres áreas, ¿no? Tienes que controlarte, tienes que controlar lo que tienes en las manos. En este caso es un arma de fuego. Tienes que controlar lo que hay enfrente tuyo, pues, el ejercicio que te haya tocado. Te digo, los ejercicios varían, hay muchísima variedad de ejercicios. En cada competición te puedes encontrar 20, 30 estés distintos, y cada año puedes hacer, pues, en competición, pues, a lo mejor 200 estés de competición anuales, y ningún ejercicio es igual al otro. O sea, en ningún ejercicio es igual al otro, todos cambian. Entonces, esa capacidad de adaptación también tienes que entrenarla. Por eso somos tan buenos los españoles, los recorridos de tiro, porque somos los reyes de la improvisación. Bueno, si fuese siempre el ejercicio desde una misma posición a un mismo blanco que se encuentra a una misma distancia, seguramente no seríamos tan buenos. Hemos tenido muy buena frente en eso, porque, teniendo en cuenta todas las pegas que tenemos en este país, con el tema, sobre todo, de los campos de tiro, es un tema que todavía se está trabajando, y que dependiendo del área, de la zona de España donde viva, puedes practicar o menos, más o menos, pues, quieras que no, los españoles nos hemos adaptado bastante bien a este deporte. Teniendo la normativa que tenemos de campo de tiro, de reglamento y demás, demasiado bien nos había adaptado. Ahora se está luchando. El Comité Técnico de Recorridos de Tiro de la Asociación Española de Tiro Olímpico está ahora trabajando codo a codo con el CAE para sacar ya una normativa que regule cómo tiene que ser un campo de tiro. Hasta ahora no la tenemos. Entonces, dependemos de la intervención de armas de cada provincia para que decidan que, por ejemplo, este campo de tiro reúne las condiciones, aquí se puede practicar Recorridos de Tiro, este no reúne las condiciones, aquí no, o aquí sí con estas condiciones, igual. Y en eso estamos, en eso estamos. Poquito a poco. Poco a poco, sí. ¿Tienes alguna ceremonia antes de entrar a la línea de tiro? ¿Algo particular tuyo? Bueno, antes de que me toque tirar, antes de que, digamos, yo soy el tirador número 5, pues cuando el tirador número 2 está entrando a competir ya, a partir de ahí yo me meto en mi burbuja. Me meto en mi burbuja, ya se acabaron las conversaciones, se acabaron todos, me meto en mi burbuja, me centro, dependiendo del ejercicio, a lo mejor tengo que hacer un calentamiento más o menos, dependiendo de si hay movimientos, si hay carreras largas, pues hago unos estiramientos dinámicos, un calentamiento, me preparo, y ya me cierro en esa burbuja. Y realmente el único protocolo que siempre repito es lo que hago cuando me dice el árbitro load and make ready. Entonces yo le doy a mi interruptor particular, pop, y entro en modo competición. Entonces hago siempre lo mismo. Llevo un cargador, que es el primer cargador que voy a meter, que va en un imán, meto el cargador de atrás, meto un cartucho en la recámara, quito ese cartucho, meto un cargador en la... Meto el cargador que lo voy a utilizar primero, chequeo que el cartucho está adentro, chequeo que el cargador está bien metido, y luego otra manía que tengo es que cuando enfundo el arma, en la vereta, con el dedo índice, te aseguras de que el cartucho está dentro de la recámara. Entonces le paso con el dedo índice a las tractoras. Y entonces ya digo, está todo preparado. A lo mejor hago un gesto, o dos gestos, de empuñar el arma, desde la profesión de hago un par de veces el gesto de empuñar el arma, y a partir de ahí ya espero la orden del range officer, la instrucción del range officer que te dice, tirador, ¿está preparado? ¿Are you ready? Stand by. Espera la señal. Y entonces ya espero el beep. Este sería el único protocolo, y además una cosa que le recomiendo a todo el mundo, que hagan siempre exactamente lo mismo. Siempre exactamente lo mismo. A lo mejor, digamos que todos los deportistas tienen algún tipo de protocolo, cuando un tenista, cuando va antes de sacar, pues le da tres veces a la pelota contra el suelo, y empuña el, y hace así con el grip de la raqueta, y entonces se prepara. Lo mismo, todo el mundo tiene su pequeño ritual, que podríamos llamar. Sobre todo, muchos competidores de competición tienen esa pequeña ceremonia antes de entrar, que les gusta siempre hacer lo mismo. Es como su forma de saber que las cosas están bien hechas, y que el recorrido va bien hecho. Exacto, exacto. Yo si quieres, tengo la pistola aquí, si quieres te lo hago. Por favor. Vale, pues venga, vamos a hacerlo. Tengo un cartucho, un cartucho de Dumi, ¿no? Entonces, lo primero que hago es que meto un cargador, monto, y chequeo que ha entrado el cartucho. Hago ese movimiento. Saco el cargador, y meto un cargador con 15 cartuchos. En producción solamente podemos llevar 15 cartuchos, más uno en recámara. Meto el cargador, me aseguro que ha entrado, y lo enfundo. Y cuando lo fundo, hago así con el dedo, y lo paso, cuando no me está en la funda, lo paso por la extractora. Y con la extractora, un poquito para afuera, y hay un relieve que me hace, que me da otro chivatazo de que el cartucho ha entrado en la recámara ya. Hablemos de lo que cuesta competir en IPSC. ¿Es caro competir en IPSC? Si digamos, si un chaval quiere entrar con 20 años, quiere competir en IPSC, digamos, ¿cuánto tendría que sacar del bolsillo para empezar? Bueno, es una buena pregunta. También dependerá de a qué nivel quiere competir ese chaval. Si quiere competir a nivel regional, si quiere competir a nivel nacional, o si quiere competir a nivel internacional. Vamos a empezar, sí, a nacional. Vamos a ir a nacional. Vamos a ir, entonces es una cosa intermedia. Quiere competir a nivel nacional. Vale. Si el chaval vive en la península, con respecto a los que vivimos en Canarias, ya se va a ahorrar el avión. Entonces, ¿qué tal que no? Con el avión y el transporte del arma vienen saliendo aproximadamente unos 300 euros más o menos entre ida y vuelta, ¿no? Si vives en la península, te puedes desplazar en vehículo, si quieres que no, ya te estás ahorrando algo porque te ahorras el transporte del avión, el transporte del arma y te estás ahorrando el alquiler del vehículo. Son tres factores importantes. Entonces, competir realmente a nivel nacional no es tan caro. No es tan caro. Hacer una competición a nivel nacional, partiendo de la base que la competición te puede salir entre 70 y 80 euros. Si es un campeonato de España, puedes subir a 120. Dos noches de hotel, tres noches de hotel, a 50 euros más o menos una noche de hotel, pues puedes hacer un campeonato de España por 300 euros. No es caro. La cuestión es si quieres competir o si quieres participar. Porque no es lo mismo el que va a participar que el que va a competir. El que va a competir tiene que haber llevado un entrenamiento y un gasto de munición y de tiempo importante. Si es verdad que el entrenamiento en seco puede ayudar muchísimo a subir tu nivel de tiro. Eso es innegable. Y yo soy la prueba viviente de eso. mis primeros 25 años de tiro, mis primeros 20 años de tiro fueron a base de entrenamiento en seco puro y duro. Cuando yo gané el Campeonato de Europa de Serbia, mis competidores, mis adversarios, el mes anterior, yo hablé con ellos, pegaron 60.000, 80.000 tiros aproximadamente entre el serbio, los checos, etc. Y yo el mes anterior hice 4.000 disparos solamente. Pero entrené en seco como no ha entrenado en seco nadie en la historia de la humanidad. O sea, me metí unos entrenamientos en seco brutales. Y los que me conocen lo saben. Entrené en seco a saco. Entonces, se puede conseguir un buen nivel, pero evidentemente todo depende de eso. Si quieres participar o si quieres competir. Si vas a competir, si vas a intentar estar entre los 10 primeros de España, tienes que hacer un gasto de munición relativamente importante de mínimo entre 1.500, 2.000, 3.000 cartuchos mensuales. ¿Vale? Mínimo. Todo lo que sea además mejor. Y aparte de eso, para antes de un campeonato de España, que es lo que iba antes tendrías que haber pasado por algunas competiciones locales y regionales para darte un poco de rodaje, para conseguir un poquitito de, digamos, entrar en ese ritmo de competición que es muy importante. Eso también hay que incluirlo. Son días fuera de casa, son inscripciones, son munición, etc. Entonces, la verdad es que nunca he pensado en el presupuesto mínimo que puede necesitar un tirador. La pregunta es muy buena, Tomás, muy buena, en ese sentido. Pero nunca he pensado en el presupuesto mínimo que necesita un tirador. Pero sí es verdad que si quieres ser competitivo puede estar en torno a los 1.500 euros mensuales mínimo. Contando con eso, con la munición, entrenamientos, competiciones, etc. Se va. Un poquito de dinero. No es caro, no es caro, pero... Yo por eso recomiendo primero a la gente que participen, que cojan rodajes, que participen y luego que pasen a modo competición porque es importante al principio no estresarse demasiado con intentar ganar, con intentar ser el mejor, ganar a todos los de tu club, ¿no? Simplemente disfrutar de la competición. En las primeras competiciones lo más importante es la seguridad, siempre la seguridad, que no te descalifiquen, ¿sabes? Porque ir a una competición, a tu primera competición y que te descalifiquen por una falta de seguridad, la verdad es que es demoledor, es demoledor y destroza la moral de la persona más positiva que puede haber sobre la faz de la tierra. Entonces, es muy importante ir despacito, respetar muy bien los ángulos de seguridad, el tema de la disciplina del dedo, el tema de la disciplina de la boca de fuego del arma, todo eso y poco a poco, después de participar en una serie de competiciones y de intentar ya pasar a cambiar un poco la perspectiva y decir, venga, vamos a competir, vamos a subir el ritmo de entrenamiento, vamos a subir el ritmo de las competiciones y vamos a intentar dar más de nosotros y sobre todo, bueno, cuando llegas a ese punto llegas a un punto ya de otro punto, ya llegas, tienes que analizarte, tienes que ver tus vídeos, tienes que ver todos los errores que comete, tienes que ir a entrenar, no a entrenar para divertirte, sino a entrenar para mejorar y cuando vas al campo de tiro tienes que ir siempre con la idea de que el que va a salir del campo de tiro es una versión mejorada de ti mismo, ya no eres el mismo que entró, pero no por nada, sino porque has empezado desde el minuto uno machacando todos los errores de la última competición y todos los errores donde cometiste los errores y empezar a pulir todo y pulir no es divertido, porque a todos nos gustaría disparar a blancos que estamos sencillos y tal, pero resulta que en la última competición donde lo peor lo hiciste fue en los blancos con mano de apoyo disparando en una posición de rodilla, pues habrá que empezar en esa decisión. Con todos los viajes que tú has pegado, pues sobre todo, bueno, mucha parte del mundo, pero sobre todo por España, ¿cuáles dirías que digamos las provincias para mejor la práctica del IPSD actualmente? En mejores lugares de España. Que tú digas que sobre todo por campo de tiro, normativa, que te dejen digamos entrenar tranquilo, pues llámalo de una manera. Pues mira, yo creo, yo creo que hay varios puntos estratégicos, yo pondría uno Cataluña, otros Almería y el tercero probablemente sea Madrid. Esos serían los tres puntos estratégicos donde yo, si me pudiese mudar y pudiese ir a alguno de esos sitios, los haría por ese ahorro. Almería, Cataluña y luego Madrid. Serían los tres puntos estratégicos de la península donde ahora mismo tienen mejor normativa para el desarrollo de las competiciones, donde tienen buenas competiciones, buenas competiciones de calidad que harían subir tu nivel y que evidentemente te podrían colocar entre los primeros de España pues en tres, cuatro años de práctica. Hablemos de equipo. ¿Cuántas, digamos, armas reglamentarias has tenido desde que empezaste hasta ahora y cuál ha sido ese cambio y ese bucio? Vale, bueno, a ver, con la primera con la que empecé yo fue con la llama M87. Famosa llama. Sí, nombrada en aquel año, año 1990 y 80 y algo, 88, 80, mejor pistola de competición, salida de fábrica y era muy buena la llama la llama M87. Después tuve, seguí tirando con Tanfoglio en el campeonato de Europa que se celebró en Mataró, en Barcelona. Máximo me regaló una Tanfoglio y empecé a tirar con Tanfoglio y el primer fichaje así que tuve importante fue con Springfield, una fábrica americana, Springfield Armory que tenía un distribuidor en España y gracias al que era en aquella época el campeón de España que era Jesús García Infante entré a tirar con Springfield. Luego surgieron las SPS, se empezaron a fabricar en España las Astra SPS. Se hacían primero en el norte en País Vasco, se hacían, se fabricaban allí y luego se ensamblaban en Ripollet, en Barcelona. Luego Astra cerró y dejó de ser Astra SPS, la primera que yo tuve decía Astra SPS y luego se empezaron a fabricar solamente las SPS que eran las que se hacían en Barcelona. A partir de ahí yo dejé de tirar en dejé de tirar en en Standard que con SPS tiré en Open y tiré en Standard y me pasé a producción. La categoría de producción empezó en España en el año 2004 o 2005 aproximadamente, ahora mismo no recuerdo. Y el primer campeonato de España que luego que gané lo hice con el arma de servicio que tenía yo en aquella época de la policía con la HK USP. Era lo que había y tenía una funda una funda Fogus, no sé si te acuerdas de unas que iban de plástico inyectado que iban pegadas. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, la funda cumplía con la normativa el disparate no se veía la funda cubría totalmente la pistola y era lo que tenía. Era más bien una funda de paisano pero bueno era lo que había así que ese año tiré con la HK y luego a partir de ahí también en aquella época gané el campeonato del mundo de policía. Gané dos veces el campeonato del mundo de policía y entonces Six Hours me ofreció el distribuidor en España de Six Hours me ofreció tirar con Six Hours y empecé a tirar con Six Hours hasta que gané el campeonato de Europa en Serbia tiraba con la Six Hours con la P226 a partir de que gané el campeonato de Europa pues se fijaron en milos de Tanfoglio de una manera más seria y empecé a tirar con Tanfoglio tuve ofertas de Sezeta hice unas comparativas mías entre Tanfoglio y Sezeta y Tanfoglio y al final me quedé con Tanfoglio y por último cuando Beretta quiere meterse en el mundo del IPCC quiere irrumpir con fuerza en el mundo del IPCC llega con retraso estamos hablando de la fábrica más antigua de la historia del mundo llega con retraso al IPCC pero se da cuenta que los recorridos de tiro son un deporte que está subiendo con millones de practicantes en todo el mundo se dan cuenta que hay que estar ahí también entonces cogen la Beretta 92 de toda la vida y crean una Beretta específica para recorridos de tiro que es la Beretta 92 Performance yo voy a Italia veo los prototipos me los enseñan empezamos a trabajar en el diseño y sale la Beretta 92 Performance a partir de ahí me enamoro de la Beretta literalmente o sea estoy enamorado de la Beretta y hasta la fecha de hoy eso fue en el año 2018 si no recuerdo mal 2018-2019 finales de 2018 principios de 2019 sería más o menos a partir de ese año hasta hoy pues he estado compitiendo con la Beretta 92 ¿es la que mejor resultado está dado? totalmente totalmente o sea yo tú piensa Tomás que yo yo tengo y una cosa que recomiendo a todos los tiradores es tener tu digamos tu libro de 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 entrenamiento en el cual yo tengo ejercicios que están directamente relacionados con el tiro o sea no tengo ejercicios de correr para arriba para correr para abajo y dar y disparar no, no ejercicios de por ejemplo desenfunde tres disparos cambio de cargador tres disparos a cinco metros a quince metros a veinticinco metros otro ejercicio el banco de Bianchi seis disparos a ocho metros a quince metros a veinticinco metros desenfunde un disparo lo mismo a un plato a un popper ejercicios que que trabaja mucho lo que es el control de la relevación del arma cinco disparos cambio de cargador cinco disparos tres disparos estilo libre tres disparos con mano fuerte tres disparos con mano izquierda total ejercicio totalmente no hay desplazamientos ni nada son ejercicios que están directamente relacionados entre el tirador y el arma en buscar la mejor velocidad y la mejor puntuación directamente con el arma trabajando diferentes habilidades control del retroceso control de las miras control del disparador desenfunde cambio de cargador transiciones simplemente solamente esas cosas yo con la vereta yo batí todos mis récords todos pero lo peor de todo es que algunos los hice a la primera algunos récords que ya estaban en mi techo de cristal con la tanfoglio los rompí y los batí con la vereta a la primera lo cual dije yo bueno en fin esta pistola es superior después he hecho comparativas que entre las pistolas que hay hoy por hoy con la vereta ¿vale? y la verdad es que sí desde mi punto de vista como profesional está un puntito por arriba de las otras de las otras armas no es que sea una gran diferencia al final al cabo también depende de cada uno que te sientas cómodo con la empuñadura que la veas ¿sabes lo que te quiero decir? que te sientas es que claro cada uno tiene su mano propia por ejemplo a mí me pasa con la HK nuestra que yo tengo que romper el agarre para poder cambiar el cargador porque yo mido 1,70 entonces mi mano no llega al cambio de cargador y tengo que romper el agarre entonces por ejemplo yo tenía un mismo problema entonces quitaba el cargador con el dedo índice porque si no tenía que también que cambiar el dedo para bajar el cargador para quitar el cargador con la HK entonces le daba con el dedo índice pero es verdad que la fisionomía de la mano y la ergonometría de cada uno es distinta pero de mi punto de vista ya te digo yo con la vereta he batido mis récords personales los míos a lo mejor otros no lo hacen pero yo en mi caso puedo decir que desde mi punto de vista y del laboratorio personal mío de entrenamiento que paso muchas horas en el campo de tiro y paso mucho tiempo de entrenamiento y mucho tiempo de estudio y analizando ejercicios para mejorar las diferentes fases que tienen los récords de tiro las diferentes partes en las que podemos dividir un recorrido de tiro me gusta dividirlo y trabajarlo por separado sin llegar a buscar digamos la diferencia que te puede que te puede aportar la potencia física de hacer un desplazamiento corriendo cosas de ese tipo que ya sería un factor externo al arma y al tirador en mi laboratorio yo he conseguido que la vereta es considero que la vereta es un poco superior al resto de las armas que se encuentran en el mercado porque lo he vivido no me lo estoy inventando yo no antes de cambiar de arma hice mis comparativas cuando me ofrecieron otras armas también hice mis comparativas y sinceramente para mí yo estoy enamorado en ese sentido estoy enamorado porque imagínate después de ocho años tirando con tan foglio con tu libro con mi manual ahí que para conseguir batir un récord me costaba ahí horas y horas y horas y subía a lo mejor y llegar con esta y batir esos récords y digo algunos a primeras para mí fue fantástico fue fantástico me dio otra vez ganas de entrenar ganas de competir te da otra cosa de otra perspectiva yo te lo recomiendo a todo el mundo que cambien también que no se cierren solamente en el arma con la que empezaron y tal y se obtienen ese arma de repente se están cerrando la puerta de conseguir tener otra arma que va a sacar lo mejor de ellos lo que pasa es que todo lleva un tiempo y paciencia factores que mucha gente no tiene yo cometí por ejemplo con la barata cometí el error de no entrenar un poco más en seco al principio estaba dando clases formación y tal y me costó un poquito adaptarme a ella si le hubiese dedicado un poco más de entrenamiento en seco lo hubiese hecho que fue lo que hice luego cuando me di cuenta yo tengo que dar un poquito más de tiempo porque es que el movimiento del arma el ciclo del arma es distinto entonces y todo cambia las armas dependiendo del ángulo del cañón y de la empuñadura la relevación cambia la velocidad del ciclo de disparo cambia dependiendo de la corredera todos esos son factores que tienes que tienes que trabajarlo en seco y es muy importante y te pegaste 8 años con Townford también que quieras que no ya estabas adaptado esa empuñadura a ese agarre esa alza de miras y ya cambiar a Beretta a que te diera tan buenos resultados pues cuesta que el cuerpo se vuelva a adaptar sí pero vamos que ya te digo los 3 primeros meses cometí el error de no entrenar en seco cuando me di cuenta le di que tiempo en seco y a los 5 o 6 meses ya había mejorado todo eso o sea en medio año medio año había superado todos mis récords personales ¿sabes? lo cual quieras que no dices tú joder todavía puedo mejorar cuando ya pensé que no podía mejorarlo y bajar los tiempos y mejorar las puntuaciones ahora que lo has comentado hablemos de entrenamiento vamos a dividir los dos en tu mantenimiento diario y preparación para competición ¿cuál es tu mantenimiento diario a día de hoy? ¿cómo te mantienes? vale el mantenimiento mantenimiento diario es una mezcla entre entrenamiento en seco las visitas al campo de tiro cuando se puede utilizar el campo de tiro aquí en Tenerife porque tenemos una serie de restricciones pero bueno las visitas al campo de tiro siempre que se pueda y un trabajo de gimnasio de pesa lo que pasa es que me gusta alternarlo me gusta trabajar un día trabajo funcional otro día busco un poquito más de hipertrofia otro día voy a correr trabajo con las barras un poco más tipo calistenia entonces yo ya estoy en un punto en el que quiero divertirme también y quiero hacer lo que me apetece cada día cuando entreno cuando entrenaba antes para competir para los campeonatos y tal si era mucho más cruciano eran entrenamientos mucho más crucianos eran entrenamientos mucho más mucho más duros en todos los aspectos tanto en el seco como en el mojado como en el físico trabajando mucho el entrenamiento funcional funcional trabajando con peso trabajando con peso es decir aunque este deporte no lo parezca es importante tener una buena una buena masa muscular que vaya detrás de que acompañe el arma y y la y la y el y esa masa muscular tiene que tener una buena un buen tono muscular de manera que te permita llegar a las posiciones lo más rápido posible y estabilizarte lo más rápido posible para poder empezar a hacer los disparos lo más rápido posible y que sean lo más preciso posible entonces todo está todo está compaginado todo está todo zonificado realmente ya te digo yo no considero que para los recorridos de tiro haya una práctica exacta para para llegar a un buen nivel de competición digamos que no tienes no tienes digamos un entrenamiento que sea A, B y C para IPSC por así decirlo si lo tengo si lo tengo tengo entrenamientos funcionales que están directamente dirigidos a mejorar todos los gestos deportivos que hay en los recorridos de tiro vale tengo ese entrenamiento funcional con pesas con elástico con el TRX con mancuernas con kettlebell etcétera con el fútbol con el bostu todo eso tengo tengo un entrenamiento funcional específico directo para mejorar eso pero luego si te das cuenta cuando vas a una competición de tiro y tú ves una competición de tiro tú dices bueno aquí evidentemente la velocidad y la potencia son factores determinantes pero luego cuando estás un día entero en el campo de tiro te pegas 8 horas en el campo de tiro y tienes que hacer un ejercicio a las 5 de la tarde o 6 de la tarde cuando te has levantado a las 5 de la mañana te das cuenta que también es importante tener una resistencia física importante entonces hay habilidades físicas o cualidades físicas que están directamente relacionadas con el deporte y otras que tienes que desarrollar y trabajar para poder desarrollar esas actividades o esas cualidades luego durante una prueba entonces por ejemplo salir a correr un día salir a trotar simplemente es importantísimo pero salir otro día a trotar y en vez de trotar tanto hacer series de velocidad también es importante y salir otro día y trotar y hacer series de velocidad también es importante entonces lo que te quiero decir es que es un deporte muy complejo es un deporte muy complejo y estar en un campo de tiro y te digo durante en algunos casos puedes llegar al campo de tiro a las 6 de la mañana y salir de allá a las 6 de la tarde para hacer dos ejercicios como puede pasar en una Copa Presidente en España que de hecho ha pasado que se ha hecho de noche cuando tienes que estar tanto tiempo en un campo de tiro ya no te vale solamente haber movido peso y haber hecho arrancadas y haber hecho no también tienes que tener una forma física y una resistencia física importante para aguantar eso y que el último ejercicio sea tan bueno como el primero entonces es un deporte muy complejo por eso ya estoy en un punto de que dice la cuestión es moverte la cuestión es hacer todos los días algo evidentemente con tus días de descanso con tus días más fuertes con tus días más flojos todos los días hacer algo pero no obstinarte en solamente una cosa tienes que tener una forma física general para poder desarrollar bien o llegar de una manera óptima a una competición evidentemente cuanto más resistencia tengas cuanto más fuerza tengas cuanto más elasticidad tengas mejor todo eso suba y todo eso se desarrolla haciendo actividades totalmente distintas como sabes y para y tu entrenamiento de competición digamos tu último mundial cómo lo enfocaste físicamente vale sí físicamente te refieres sí físicamente el plan de entrenamiento sí físicamente el último mundial fue en Tailandia yo sabía que iba a ser mucho calor que iba a ser una semana muy larga y que iba a necesitar una resistencia física importante entonces fui bueno yo creo que si no recuerdo mal el mes antes del campeonato de España perdón del mundo perdí aproximadamente 5 kilos de peso bajé 5 kilos trabajé muchísimo en los aeróbicos trabajé por ejemplo una cosa un ejercicio un planteamiento aeróbico que me gusta mucho es del de también porque vengo de las artes marciales de boxeo y tal es del de 3 minutos 3 minutos de comba 3 minutos de bicicleta 3 minutos de remo 3 minutos de trote y vuelvo a repetir 3 minutos de comba 3 minutos de remo 3 minutos de elíptica 3 minutos de remo también depende del gimnasio ¿no? pero normalmente voy con mi comba de viaje entonces tenía la comba lo de correr en algunos sitios elíptica y en otros sitios remo y en otros sitios bicicleta entonces 3 minutos 3 minutos intentaba hacerlo así durante 45 minutos sin parar bueno parabas entre una máquina y otra lo que tarda en cambiarte exacto exacto y otros días hacía lo mismo pero hacía un minuto de descanso entre cada una de las estaciones con lo cual incrementaba la potencia que podía desarrollar en cada una de las pruebas y otro día hacía lo mismo pero descansaba dos minutos y medio perdón un minuto y medio entre prueba y prueba 1.30 ¿no? entre estación y estación entonces trabajaba trabajaba la resistencia física trabajaba la potencia por ejemplo eso fue un ejercicio que me gustaba mucho otro día simplemente salía a trotar eso no lo puedes hacer todos los días otro día simplemente salía a trotar y otro día hacía lo que te dije alternaba el trote con series y otro día dependiendo pues hacía solamente series de velocidad para mejorar la velocidad las llegadas muchos pliométricos cosas de ese tipo ejercicio mucho ejercicio también de amplitud articular importantísimo también sobre todo para las posiciones complejas que tienes que llegar a posiciones bajas volverte a levantar llegar a una posición forzada para salir hacia otra entonces todo eso importantísimo el tema de arrancada cuando sobre todo cuando tira un rodilla que tiene que coger los 45 grados de ahí tiene que salir arrancando con una posición de seguridad que el arma no vaya dando huerta entonces el control que a lo mejor no sé si lo hará a lo mejor con una mancuerna puesta en la mano para intentar ese control para sobre todo eso hipopulsivo del estómago que vayan todos bien controlados que no se muevan las llegadas a un bosu también para trabajar la estabilidad desde la planta del pie hasta la mancuerna o lo que tengas en la mano que estés utilizando todo eso es importantísimo y la verdad es que es un deporte digo que jamás terminas de trabajarlo todo y jamás terminas de llegar a la mejor versión de ti mismo imposible imposible siempre estás mejorando siempre estás mejorando siempre que hayan ganas hasta que yo siempre digo la gente que nos gusta tanto el deporte o hasta que la edad nos deje o las lesiones nos coja sí, sí, sí correcto yo el año que viene ya tengo medio siglo así que no lo aparentas nada yo te diría que tienes 50 años y ahí estoy en la brecha luchando luchando ¿qué competición tienes en cabeza actualmente? pues mira este año la competición más importante del año es el campeonato de Europa de Grecia que se celebrará a finales de septiembre así que en eso prácticamente estamos todos los tiradores de España y a nivel europeo estamos enfocados en esa competición al margen de que de que hagas tus copas presidentes tu campeonato nacional alguna competición fuera a la que puedas asistir cosas de ese tipo pero lo más importante este año sin duda es el campeonato de Europa así que bueno vamos con el equipo nacional y con bastante ilusión porque hay posibilidades de conseguir una medalla seguro la consigue posiblemente seas de los mejores tiradores que a nivel nacional si no lo mejor así que sí bueno me refiero a tanto a nivel individual se puede conseguir sí y a nivel de equipos también se puede conseguir algo a ver si venimos con más de uno a ver si suele seguro que sí pasemos a tu faceta de instructor ¿por qué decidiste pasarte a instruir a gente? sí a ver yo empecé yo empecé en el año 96 creo que fue 97 hice el curso entrenador nacional y a partir de ahí me enfoqué a dar formación a seguridad privada yo no era policía todavía solamente era deportista había ganado algún campeonato de España estaba en el equipo nacional etcétera tenía bastante conocimiento de lo que era el tiro cuando entro en la policía también hago el curso de instructor de tiro hice varios cursos hice el de la comunidad de Madrid hice un curso en Estados Unidos hice otro curso en Francia en San Astier fui varias veces a San Astier fui a Alemania también y estuve formándome como instructor de tiro policial y siempre que podía intentaba hacer algún curso con gente como los que te nombré antes como Eriber Geterman como Fran García a nivel policial con Javier Petsi a nivel de tiro policial también pues ahí en Almería con Gabriel con Cecilia Andrade trabajaban los dos nos daba los cursos y la verdad es que tanto de los cursos de Cecilio con Gabriel con Gabe Suárez le decíamos como los cursos de Javier Petsi pues me enfocaron ya me pusieron en el punto de mira de la formación ya a otro nivel porque una cosa es dar clase a seguridad privada en una academia de seguridad privada donde bueno prácticamente les enseñas a utilizar el revólver en el caso de escoltas la espistulación automática y la escopeta del calibre 1270 pero a un nivel muy básico ya pasas a otro nivel cuando entras en el mundo policial y como instructor de tiro policial estuve de instructor en la jefatura de policía estuve de instructor también en la unidad de intervención y mientras tanto me seguía formando como instructor deportivo ya digamos que la guinda que le puso la guinda que le puso el final al pastel fue cuando hice el curso de instructor para Demicia que es la digamos la rama formativa de la IPCC por un lado digamos que la IPCC como cualquier otra federación de tiro nacional insular perdón regional se asienta en dos piernas una pierna es el colegio de jueces árbitros la sección de árbitro de arbitraje fundamental para una competición es imposible realizar una competición si no hay una organización arbitral en este caso a nivel mundial la IPCC cuenta con la IROA que es la International Range Officer Association y por otro lado la última pata que le faltaba a la IPCC era para poder sustentarse era una asociación de instructores entonces empecé a trabajar con la Asociación Internacional de Instructores MISIA y con MISIA pues digamos que me ya di el paso ya a nivel internacional aunque ya había hecho muchos cursos fuera había formado muchos tiradores una cosa es formar tiradores y otra cosa es formar instructores que ya es otro nivel y bueno la verdad es que el resultado ha sido excelente tenemos unos estándares y unos protocolos de entrenamiento unos protocolos de formación para que los instructores a su vez se lo transmitan a los deportistas que bueno que van a hacer subir bastante el nivel a nivel mundial de toda la gente que empiece porque ahora van a empezar con unos protocolos y unos estándares que no no he creado yo solo o sea ha sido el trabajo de infinidad de instructores en todo el mundo que se han ido uniendo a nosotros y hemos ido digamos creando ese manual ese manual de tiro y eso y hemos ido dándole forma a los cursos de instructor de manera que en los últimos tres años pues creo que cerca de 700 instructores en todo el mundo se han formado ya y ahora estoy trabajando encauzado con eso con misia sobre todo con misia a nivel deportivo con misia ¿sigo dando formación policial y de defensa? sí, por supuesto se siguen haciendo cositas y de entre las dos cosas pues voy buscando pues rellenar mi calendario laboral fundamentalmente ¿como formador? si te digo los fundamentos del tiro ¿tú qué me dices? mirá los fundamentos del tiro son básicos es decir yo me acuerdo una vez hace pues estaría yo estaba yo en la academia de policía de la comunidad de Madrid me acuerdo que teníamos el descanso para para almorzar la academia de policía estaba al lado del campo de tiro de Canto Blanco y en Canto Blanco se celebraba el fin de semana en medio del curso de instructor que era un mes de curso se celebraba el campeonato de España entonces cuando los compañeros iban a descansar yo hablaba con Javier Pézzi le decía maestro me deja unos cartuchos y me voy a la galería de al lado pongo unos trozos de cartón porque no tenía tarjeta ponía trozos de cartón de las tarjetas o sea las tarjetas perdón las cajas de munición las abría y el trocito de la caja era el mes blanco entonces mirá tú si habrá que trabajar los fundamentos con un trozo de cartón así entonces me iba para la galería de al lado y me acuerdo que muchos de ellas decían no, no que Eduardo se está preparando para el campeonato de España y va a entrenar a la galería de al lado y claro cuando me viene entrenando allí los fundamentos control de disparador empuñamiento desenfunde mano hábil mano de apoyo haciéndolo todo muy despacio muy controlado y claro muchos se decepcionaron porque no ellos pensaban verme entrenando mientras saltaba en el aire rodaba por el suelo y daba volteretas mortales y disparaba a los blancos pues y entonces yo no me preparé para ese campeonato y lo único que hice fue aparte de lo que de lo que pude hacer durante el curso fue entrenar los fundamentos siempre que había un ratito libre siempre que podía cogía una cajita de munición dos cajitas de munición me iba a la galería de al lado porque la de la derecha estaba montada para el curso y me ponía los blancos para yo entrenarme eso y solamente trabajaba los fundamentos del tiro los fundamentos del tiro es decir es el gran problema es que la gente piensa que cuanto más avanzados están menos tienen que trabajar los fundamentos del tiro y la realidad es que un entrenamiento un buen entrenamiento tiene que empezar con los fundamentos del tiro y tiene que terminar con los fundamentos del tiro la base sobre la que se asienta un buen control de la relevación del arma un buen control del disparador una buena toma de elementos de puntería un buen empuñamiento todo eso hay que trabajarlo como si fuese la primera vez y hay que hacerlo cada día siempre hay que guardar eso dependiendo de las posibilidades que tenga pues uno o dos cargadores para trabajar exclusivamente diferentes ejercicios que trabajen esos fundamentos y a veces no tiene por qué ser sobre un blanco puede ser sobre un parche negro simplemente entonces para mí desde mi punto de vista es fundamental son los fundamentos del tiro y los trabajos siempre siempre que puedo antes durante o después del entrenamiento y si tengo bastante munición si hago un descanso porque a lo mejor estoy tres horas en el campo de tiro hago un descanso a la hora de entrenar antes de hacer el descanso trabajo un poquito los fundamentos sería como tu base siempre al empezar y al salir siempre recordar lo que es sí, correcto correcto siempre y sobre todo sobre todo al final para volver a a poner todas las piezas del puzzle en su sitio porque a veces cuando terminas de entrenar has estado haciendo desplazamientos has estado haciendo el triángulo el rombo ejercicios de tiro en movimiento todo eso tienes que volver a colocar el puzzle en su sitio para volver para irte a casa con el puzzle montado para ti cuál es la mejor posición de tiro considero que solamente habrían dos supuestas posiciones o me muevo o me cubro o estoy tirando en movimiento o me estoy tirando cubierto si estoy tirando en movimiento es porque estoy buscando una cobertura y la cobertura que tenía ya no es lo suficientemente buena entonces me muevo para buscar otra cobertura y mientras me mantengo disparando o estoy tras una cobertura la cobertura no mueva y me desplazo hacia otra cobertura y me mantengo en movimiento es decir la capacidad de disparar en movimiento va a la capacidad de disparar en movimiento es saber disparar en movimiento y la capacidad de disparar tras un parapeto y saber disparar tras un parapeto y ser certero tras un parapeto va a disminuir la capacidad de que te den en un 99% y si te dan pues probablemente no sea en una zona mortal sino que sea un roce en alguna parte del cuerpo como formador ¿dónde crees que viene esa inseguridad a la hora de sacar la reglamentaria en situaciones donde realmente hay que sacarla? a ver hay un problema de base hay un problema de base en la formación desde el minuto uno yo mismo en la misma academia la situación la sensación que yo vivía alrededor con todos mis compañeros era uno el arma el arma de fuego tu arma reglamentaria es un arma de destrucción masiva cuidado no tienes un arma de 9 milímetros para bien lo que tú lo que tú hagas con este con este arma es una cosa de vamos de dimensiones bíblicas o sea claro le meten mucho miedo a los a los a los alumnos le meten mucho a los futuros policías en las academias y no se plantea digamos que el instructor de tiro no es el jurista por un lado tenemos a los juristas y por otro lado tenemos al instructor de tiro los dos con diferentes teorías que no llegan a encajar bien y entonces los policías no salen con una idea digamos sólida de cuándo cómo y por qué utilizar su arma reglamentaria cuando esa idea con la que sale sale por un lado el fiscal que te dio clase por otro lado el instructor que te dio clase cuando esas ideas no están bien asentadas surgen 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 los miedos y ya hemos visto que ese miedo esa ese ese pánico a utilizar armas de fuego ha resultado en graves lesiones en casos de muerte en muchísimos policías estamos constantemente viendo las noticias accidentes que por el mal uso del arma pueden suponer la muerte del policía o por el no uso del arma suponen la muerte del policía o lesiones graves entonces digamos que tenemos un problema endémico que a ver se está cambiando poco a poco yo puedo hablar desde el punto de vista de la academia canaria de seguridad donde estoy dando formación actualmente y donde eso se está cambiando actualmente y se está se está erradicando y se está se le está dando al policía lo digamos lo las herramientas teóricas y en el caso de la del punto de vista jurídico y las herramientas prácticas desde el punto de vista del tiro de cuándo cómo y dónde hacer uso del arma de fuego de una forma legal siempre teniendo en cuenta que bueno que el legislador nos ha dado a los policías el uso legítimo del arma de fuego y por tanto el uso legítimo de la fuerza letal vale y si no es la fuerza letal digamos que puedes producir lesiones bastante graves con un arma de fuego entonces pero tenemos ese uso legítimo pero en determinadas situaciones el saber contrastarlas y darle a los policías situaciones y crearles situaciones durante los entrenamientos que lleven a eso es fundamental por supuesto primero tiene que haber una base en el conocimiento y en la utilización del arma de fuego y luego pasar a una fase más teórico práctica sobre el uso del arma de fuego en la vía pública y yo te digo proporcionalidad de la fuerza y el problema que hay tú que me dices si es lo mismo es lo mismo es decir siempre ha habido una mala interpretación desde el punto de vista de lo que es el principio de proporcionalidad porque la proporcionalidad nunca va a existir es decir la gente piensa que tiene que haber una proporcionalidad desde el punto de vista del instrumento o del arma que vamos a emplear entonces claro si tiene que haber una proporcionalidad desde el punto de vista del arma a utilizar a la hora de repeler una agresión imagínate con cuántas armas se puede encontrar un policía agredido en la calle con cuántos tipos mira bate de béisbol de madera bate de béisbol de aluminio cuchillo hay diferentes tipos de cuchillo podemos llegar hasta a katana podemos hablar de martillos martillos imagínate vamos a una ferretería podemos encontrar infinitas tipos de martillos y no entremos ya con las armas de fuego también calibre 9 9 milímetros 9 cortos 38 40 35 etcétera etcétera y si nos vamos también con la posibilidad de encontrarte con un arma de caza con un calibre 12-70 un 308 etcétera pues imagínate tendríamos que tener en la parte detrás del patrulla un container todo lleno de diferentes tipos de armas entonces cuando veamos la agresión tendríamos que ir al container a abrirlo y decir a ver me están agrediendo con un bate de béisbol de aluminio vas a la sección de bate de béisbol de aluminio coges el bate de béisbol de aluminio entonces ya puedes repeler la agresión no esto es un fallo es un error cuando se habla de proporcionalidad se habla de la proporcionalidad en el bien jurídico que tú estás defendiendo ¿qué bien jurídico estás defendiendo tú si yo te ataco con un cuchillo? ¿mi propia vida o la de la tercera? correcto estás defendiendo tu vida entonces ¿qué te ha dado a ti el legislador para defender tu vida? te ha dado un arma de fuego puedes intentar defender tu vida con el spray de pimienta sí puedes intentar defender tu vida con la defensa extensible sí pero no te garantizo casi seguro que si yo te ataco con un cuchillo esas dos herramientas te sirvan tú tienes un arma de fuego que te ha dado el legislador para que tú defendas tu vida o la de terceras personas o la de tu compañera de quien sea entonces tendrás que utilizar algo que sea proporcional al bien jurídico que a ti te van a quitar evidentemente si alguien te va a golpear y te va a pegar un puñetazo o te va a dar una patada no estaría justificado que tú utilizaras el arma de fuego porque en este caso el bien jurídico que tú estás defendiendo es tu integridad física pero no tu vida ¿de acuerdo? entonces tiene que haber siempre una proporcionalidad pero la proporcionalidad volvemos a lo mismo la proporcionalidad va referida al bien jurídico que tú estás defendiendo no al instrumento que tú estás utilizando para repeler esa agresión porque entonces los policías nos encontramos entre la defensa extensible y la pistola y en medio no hay nada ¿vale? es decir hay una están atacando contra tu están agrediendo tu integridad física puedes terminar en un hospital con una serie de hematomas incluso a perder un par de dientes o que te partan el tabique ¿vale? pues tendrás que utilizar un arma de impacto en este caso tienes la defensa extensible o tus propias manos ¿vale? ahora si con lo que te agreden puede acabar con tu vida te puede matar y hay posibilidades por la distancia que te separa del agresor o por los motivos que sean de que tu vida corra peligro pues tendrás que utilizar algo que pueda acabar con la vida de tu agresor es lo que nos ha dado el legislador más claro imposible yo creo que sí ¿no? pues hay que entenderlo todavía porque hay mucha gente que todavía piensa por eso me gusta hacer estas preguntas a gente obviamente con experiencia que sabe lo que está diciendo porque si yo lo explico y cuando yo lo mando digo aquí lo tiene porque se le pregunte a Néstor Pérez Vera se le pregunte a Cecilio te lo pregunto a ti son gente obviamente que lleva muchos años que sabe lo que está hablando y es curioso y es sobre todo importante que gente así lo explique bueno yo creo que coincidimos tanto Ernesto como Cecilio ¿verdad? creo que todos coincidimos en ese aspecto y no coincidimos en eso por nada al margen de la amistad y que hemos trabajado muchísimas veces juntos coincidimos porque es la conclusión a la que se llega y es la conclusión a la que hay lo otro es una podríamos llamar una leyenda negra que hay ahí ¿no? que queda ahí y que lo curioso es que es más fácil de entender ¿no? es más fácil de entender esto me costaba a mí mucho explicarlo porque claro yo me estaba encargado de dar los cursos ese curso famoso de agente de autoridad que se daba en la mili yo lo di en el regimiento entero y costaba mucho explicar esa parte que la gente lo entendiera porque claro la norma pone X pero claro es difícil que la gente lo suela entender pero cuando lo entienden ya se queda para toda la vida como yo digo otra a ver si consigo que te mojes un poco tienes que mandar a alguien a formarse en España ¿qué tres empresas a qué tres empresas lo mandarías? para formarse profesionalmente profesionalmente a ver yo no yo no hablaría de empresas yo hablaría de o personas de personas sí hablaría de personas a nivel profesional ya hemos nombrado dos evidentemente Cecilio Andrade y Ernesto Pérez Vera esos son los dos porque bueno Javier Pérez ahora mismo no está dando formación ni nada pero probablemente Javier Pérez sea otro de los grandes formadores en todo el tema del tiro policial y de defensa y indudablemente el cuarto sería un compañero con el que he trabajado también muchísimas veces que está formado en el FBI de hecho es el único no americano no miembro del FBI que tiene el título de instructor del FBI que es Alex Esteve él trabaja en Gerona sobre todo tiene un centro de formación allí se llama el Costa Brava Complex y yo le mandaría yo mandaría a la gente a que probaran con esos tres y que se formaran con esos tres y que saborearan cada una de esas tres escuelas que al final van al mismo sitio van a terminar al mismo sitio lo que pasa es que cada uno tiene su estilo distinto ni mejor ni peor su estilo y eso hay que saborearlo si puedes hacerlo saborearlo yo he tenido gusto sobre todo de entrenar con Cecilio lo tengo a 100 metros en mi casa y con Ernesto yo lo conozco hace bastante tiempo he tenido ya una charla con él nos hemos pegado cuatro horas charlando y la verdad que solo me falta acudir a Barcelona que acudiré si algún día puedo y lo conoceré claro que sí claro que sí lo he dicho Eduardo muchísimas gracias no te quiero quitar más tiempo llevamos hora y media aproximadamente me pegaré aquí otra hora y media más pero tengo que hacer nada que mi mujer me mata lo he dicho Eduardo muchísimas gracias por compartir un poquito de tu tiempo conmigo y de verdad te lo agradezco el corazón no Tomás el agradecimiento es mío porque siempre es un placer compartir y bueno y darte las gracias por eso por pedirme por pedirme que hagamos esta charla y a tu disposición estoy para cualquier otra cosa cualquier otra pregunta aquí me tienes puedes contar conmigo muchas gracias Eduardo lo he dicho familia Eduardo de Cobos competidor y de IPSC su carrera habla por sí solo cualquiera que quiera ver su carrera solo tiene que meterse en su Instagram en su Facebook lo verá es una carrera impresionante le recomiendo que le eches invitado lo he dicho Eduardo muchísimas gracias de verdad gracias a ti lo he dicho familia nos vemos en el próximo vídeo gracias a ti gracias a ti gracias a ti